Me encanta la propuesta y el contrato está perfecto. Ah, qué bueno que te gustó. Sí, sí, pero si te firmo esto, quiere decir que no te voy a volver a ver. O sea, sería como firmar mi sentencia de muerte. Mira, puedes contratar chef en casa, las cosas que tú quieras. Sí, sí, pero por lo menos dime qué decir a supervisar esta noche, ¿no? Vicente, no te pases. Dímelo, cosita. ¿Quieres firmar o no el contrato? Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Qué, están juntos? Contéstale a tu amigo, amor. Ok, ok. Está bien, déjame ver esto con mi esposa y te llamo, ¿sí? Chao. Sí. ¿Qué te pasa, Vitucho? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué tienes? ¿Ves? Te ha molestado que ponga en evidencia nuestra relación. No, no, eso no me molesta. El tipo ya se fue. ¿Qué quería entonces? ¿Nuestro servicio de catering o levantarte a ti? Pero, Vitucho, ¿qué quieres si vienes con esa actitud? Así asustas a cualquiera, hasta a mí. Ah, o sea que yo te asusto. Mira, Vitucho, ¿no puedes venir a una reunión de trabajo, zamparme un beso de esa manera tan prepotente? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora tú vas a hablar con Camilo y le vas a explicar por qué perdimos al cliente. Sí. Lo voy a hacer. Bueno, Martina, cuéntame, ¿qué pasó con ese amigo tuyo que estaba por filmar? Bueno, lo que pasa, Camilo... Vitucho, ¿por qué no le cuentas a Camilo qué pasó? No tengo problema, es muy simple. El tío se quería agarrar a mi mujer y cuando se enteró que estaba conmigo se quitó. ¿Cómo? No, Vitucho, así no fueron las cosas. Tú llegaste de un momento a otro sin avisar de una manera prepotente y obviamente el cliente se asustó. Es más, hasta yo me asusté y él se tuvo que ir. ¿Sabes qué? Hasta me sentí ofendida de tu actitud. ¿Cómo crees que me sentí yo cuando me presentaste como el barman? Camilo, me presento como el barman. Mira, Vitucho, ya te expliqué que... Escúcheme, por favor, escúcheme. Es evidente que la relación entre ustedes está interfiriendo en el trabajo, no sé si se dan cuenta. Vitucho, van dos veces. ¿Me parece o te estás convirtiendo en un problema para esta empresa? Si tienen algún problema, lo tienen que resolver entre ustedes, en privado. No quiero que volvamos a perder un cliente más, ¿está claro? Sí, Camilo, disculpa. Vitucho, Camilo tiene razón. Tiene que haber límites entre nosotros. Ya, está bien, estoy de acuerdo. Tiene que haber un código de comportamiento frente a los clientes. Ahí no somos enamorados ni nada de eso, somos profesionales, nada más. Tampoco vamos a fingir, ¿verdad? No, Vitucho, claro que no. Pero tú haces lo tuyo y yo hago lo mío. Tú te dedicas al bar y yo a los clientes. Es como Camilo con Antonella, no se andan besando por ahí. Ya, Martina, ya, me ganaron los celos, ya pasó. Bueno, que no te vuelvan a ganar. Ya, ok, te doy la razón. Bueno, bueno. Ojo, si una chica coqueta se me acerca al bar, no te puedes poner saltona. ¿Cómo? ¿Me estás amenazando? No, 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 yo solo digo, nada más. ¿Está bien? Ah, con manito. ¿Está bien? Está bien. Bien. Ok. Bueno, ya sabemos lo que le vamos a decir a Camilo. Sí. Ahora sí. Ok. El beso de la mister. ¿Ah, beso también? Ajá. Ya, 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 mi amor, ya. Acuérdate de lo que les prometí a Denise. Acá no. Martina. Pero. Ya, ya, escucha. Pero si quieres podemos ir a la pensión. Espérate, mi cartera. Ya, ya, ya. La llave, la llave.